El mayor logro como futbolista es el de tener la posibilidad de hacer lo que quise, de ser el sueño que tenía como diversión, transformarlo en un trabajo y poder vivir de eso. Después es obvio que a nivel puntual de cosas que haya ganado o no, son cosas importantes también, pero yo creo que el logro más grande es el de poder ayudar a mucha gente haciendo lo que me guste. ¿Cuál fue el fracaso tuve muchos, muchos, muchos traspíes? Si tengo que poner uno, creo que el fracaso mío fue irme a Torino, estando en el Inter, porque yo pensé que teniendo el entrenador que ya conocía en Torino y yo queriendo cambiar de aire, mucha gente me dijo que no lo hiciera, yo lo hice igual. Y quieras o no, eso me llevó a ese año desaparecer de lo que era el fútbol importante, que era estar en el Inter. Y bueno, después como que, bueno, ya ahí ya tampoco peleé por volver a ese fútbol importante, de ahí me fui a Grecia y después me volví para Uruguay. Y el más talentoso fue Zidane, el de mayor calidad, el de mayor, y eso que alzaba 45. No, no, eso no, eso no, no. Por ahora no, digo, ya viste de grande lo que sí me pasa es que en algún momento, sobre todo el año pasado, estando en Manubio, me llegó a cuestionarme si era mejor dejar o no, pero dedicarme a otra cosa no. Uno solo no puedo acordarme, me acuerdo de dos o tres importantes, me acuerdo de la clasificación cuatro años en el centenario, me acuerdo del clásico del gol de penal, por cómo se dio, y después ya, no sé, otros partidos, no, obvio que el debut capaz, cuando hago el debut en el Inter, que entré en un estadio de 80.000 personas y tuve la falta hacer dos goles, capaz esos tres son. Yo creo que mantener mi familia desde que, o sea, en los tiempos que corren, con las tentaciones que puede tener el jugador, con todo lo que hay en torno al jugador, ya llevo 17 años junto a mi señora, con mis hijos, y yo creo que ese es el logro más grande, tener, por suerte, a la familia, a la más íntima, digamos, todos bastante sanos, eso creo que es el logro más grande. No llegué a tener tiempo para hacer nada, digo, yo con 16 años, 15, 16, decidí estudiar, había empezado, porque iba al auto de Flor del Maroña, y había empezado a hacer un poco de carpintería, pero realmente no tuve tiempo como para saber si era la profesión o no que es. Gracias. 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 Gracias.